Hola, buen día Willer, Julián Martín de Zapping Sport de Radio 2 y Canal 3 de Rosario te saluda. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, adiós, todo bien. Un saludo para todos. Bueno, gracias. Quería consultarte qué significa para vos este traspaso a Newell's y qué conocías del club antes de tu llegada y qué viste ahora en estos días que ya estás aquí en Rosario y en Newell's. Bueno, para mi carrera creo que es un paso importante venir a otra liga, a otro fútbol. Muy contento también, se hizo un sacrificio muy grande, un esfuerzo para poder estar acá lo más pronto posible y que todo se diera de la mejor manera. Y bueno, de Rosario me han dado muchas referencias buenas, del club como tal. Sabemos que es un club muy importante, un club muy grande, donde han pasado grandes jugadores, el paso del mejor del mundo, de los mejores del mundo mejor, como Maradona y Messi. Entonces, nada, feliz de poder estar aquí. Tuve un compañero en Barranquilla, en Junior, que es Carmelo Valencia, que tuvo un paso por acá de seis meses y no estoy mal. Entonces, nada, apenas supo, me dio buenas referencias, me dijo que era una buena ciudad, que era un buen club. Y desde que llegué, la verdad, me he sentido muy bien. Me han recibido de la mejor manera y, bueno, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás físicamente? El próximo sábado ya Newell comienza los partidos amistosos y en breve arranca el torneo. ¿Estás para jugar? ¿Te falta un poco? Y si es cierto que, a pesar de ser derecho, estás acostumbrado a jugar como segundo zaguero. ¿Lo has hecho en Junior así? Bien, bien. Físicamente me siento bien. Vengo de hacer una pretemporada de varios días con doble jornada. Ahora acá estoy quizás en un proceso de adaptación no tan complejo. Entonces, nada, me siento preparado. Estoy a disposición del cuerpo técnico. Y, bueno, en cualquier momento que me necesiten, siento que físicamente estoy bien. Y, nada, es contento y con ganas de poder jugar el fin de semana, si Dios quiere. Y, bueno, lo que le pago también, disculpas. Sí, estoy acostumbrado a jugar de segundo zaguero. Y, bueno, siento que no tengo problemas con eso. Gracias. Willer, ¿qué tal? Los saludo a Ramiro Espósito, acá de la Deportiva 105.9. La primera pregunta que le quería hacer es si, bueno, ya pudo hablar con Sanguinetti, con el profe, y, bueno, ¿qué le pidió a usted? ¿En qué sector quiere más que se mueva dentro del campo de juego, teniendo en cuenta, obviamente, que es un puesto de defensor? Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, sí, he podido cruzar palabras ahí con el profe ya. Nos conocimos. Y, bueno, nada, hoy tuve un entrenamiento con todo el grupo. Se trata de, bueno, de hacer las cosas bien, de tener mucha disposición, de tener mucha entrega. Entonces, nada, por lo pronto seguir las indicaciones del profe. Si me van a necesitar, pues, hacerlo bien y, pues, ya escuchar y adaptarme al estilo de juego que quiere el profe Sanguinetti. La segunda pregunta era si en estos pocos días que estuve en entrenamiento ya se va viendo una idea futbolística de lo que quiere el técnico. Sí, claro. Bueno, lo que he visto ayer y hoy, quiere un equipo muy intenso, un equipo que presione mucho, que esté muy compacto, y desde el tema ofensivo, transiciones rápidas, un equipo compacto que pueda defender muy bien con sus líneas juntas y luego tener transiciones muy rápidas y poder atacarme. Juli Rama, ¿alguna pregunta más? Sí, Willer, en cuanto a tu característica, ¿qué le podés contar al hincha? ¿Qué tipo de jugador sos? Además de lo que ya sabemos, en Colombia nos contaban que te gusta salir jugando por abajo, sos un futbolista de ir a buscar el gol en el área rival, ¿qué no podés contar? Bueno, sí, yo creo que una de las mayores características que tengo es que soy un jugador muy fuerte, muy serio, soy rápido, técnicamente me considero muy bueno, y sí, por ahí he tenido muchas oportunidades de poder sacar al equipo desde atrás, crear jugadas de goles incluso, y bueno, también muy fuerte en el juego aéreo, tanto en el juego ofensivo como en el defensivo, y bueno, espero poder aprender muchísimo más acá de mis compañeros y poder aportarles cualquier cualidad que me caracterice. Gracias. Willer, como compañero vas a tener a Cristian Lema, un jugador fuerte, de las mismas características, tal vez con menos salida, con pelota dominada y con el que tal vez puede llegar a tener Facundo Mancilla más allá de que jueguen en su sector. ¿Te sentís mejor con esta clase de defensores, más aguerridos, o te da lo mismo también jugar con jugadores aguerridos, pero que también tengan buena técnica? Bueno, he tenido la fortuna de jugar con muy buenos jugadores, tanto en Colombia como ahora sé que acá hay muy buenos centrales, entonces he tenido la oportunidad de jugar con muchos y la verdad con muchísima comunicación y sabiendo, teniendo mucha química dentro del campo, que es importante entre dos agueros, creo que se sacan, se hacen bien las cosas, pues, y bueno, espero acá con cualquiera que me toque primero ganarme un puesto y con cualquiera que me toque poder comunicarnos bien, sea uno técnico, sea uno un poco más fuerte, cualquier cualidad que tenga que varíe, siento que si hay buena comunicación, hay buena química, lo vamos a hacer muy bien.